Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Presentan las noticias Clare Guanare y Daniela Coronado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Terminamos la semana y saludamos a todos aquellos que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. También a quienes nos ven por TV Satélite Canal 4. Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Un nuevo homicidio se presentó en el municipio de Tame. Al parecer fue cometido por un indígena. Ejército Nacional lideró reunión entre el gremio de camioneros y el gobierno nacional. Las vías están habilitadas en el departamento de Arauca. La recusación presentada por la defensa de Luis Emilio Tobar pasará a la sección primera del Consejo de Estado. Abogados araucanos dice que continuará con su credencial. Como si se tratara de una elección popular, la Cámara de Comercio eligió una nueva junta directiva. Tres planchas fueron las que participaron. Gobernación de Arauca habrá mantenimiento de voz culver en la vía Corocoro-Gravo Norte. En el presupuesto del año 2019 no habrá recursos para esta carretera. Comité Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre inicia la campaña para prevenir los incendios forestales. Recomienda no arrojar colillas de cigarrillo y apagar las fogatas. Inicia la firmatón en flor amarillo Tame para recolección de firmas. Para agilizar procesos del asesinato de los hermanitos Torres Jaimes. El próximo año radicarán las firmas. Arauca recibirá el próximo año más dinero por el sector de regalías. Los proyectos tendrán que ser presentados en los OCAX. Y las autoridades del municipio de Tame investigan un homicidio de una persona en el sector de la concha acústica de esa localidad. Al parecer fue asesinado con arma blanca. La Policía Nacional en el municipio de Tame investiga el homicidio de una persona en esta localidad el pasado 6 de diciembre en horas de la noche. Según las primeras informaciones, al parecer esta persona fue asesinada con arma blanca. Hasta el momento se desconoce su identidad. Las primeras informaciones indican que la persona fue asesinada en el sector del Fórum de la Cultura de Tame. Al parecer un indígena sería el responsable del asesinato de este ciudadano. Según las informaciones suministradas, noticias de la lupa araucana indica que la Policía Nacional en Tame había capturado al indígena que al parecer habría sido el homicida de esta persona. Los habitantes del municipio de Tame señalan que este sector se ha convertido desafortunadamente en un lugar de preocupación por parte de la población que habita en los alrededores de esta zona de este escenario cultural. Por último manifestaron que en este sector de la Cuna de la Libertad se ha convertido en una zona de riñas y se han presentado varios homicidios. El Ejército Nacional fue quien hizo la convocatoria entre el Gobierno Nacional y el Gremio de Camioneros que protestan en el departamento de Arauca. También se analizó el pliego de peticiones de los manifestantes. La convocatoria liderada por el Ejército Nacional logró que representantes nacionales de los Ministerios de Defensa y Transporte llegara a este departamento en menos de 24 horas para sentarse con los organizadores del paro de camioneros. En la hora de ayer se realizaron unos acercamientos inicialmente en razón a unas quejas que ponían el gremio de transportadores cerca al municipio de Saravena y cerca al municipio de Tame donde ellos pedían la presencia de una delegación del gobierno. A través de los mandos regionales se tramitó esa presencia, llegó un delegado del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Defensa, los cuales realizaron una mesa de trabajo en la alcaldía del municipio de Saravena donde se escucharon todas sus inquietudes. A veces se les dio respuesta algunas, a veces las personas no tienen el suficiente acceso a la información, se les hizo claridad algunas de las puntos que ya estaban resueltos. En la reunión se comprometieron a realizar algunas mesas de trabajo y se tocaron temas relacionados con el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos, la afectación a la economía regional, el desabastecimiento de hidrocarburos y alimentos, así como el pliego de peticiones que el gremio de transportadores plantearon al gobierno nacional. Y a raíz de esa reunión nos comprometimos a iniciar una mesa de trabajo para darle respuesta a todas esas inquietudes. En razón a eso el gremio de camioneros, de transportadores del sector levantó las diferentes aglomeraciones que tenían y damos un parte de normalidad en toda la jurisdicción el día de hoy. Aunque al término de la reunión las vías del departamento de Arauca se encontraban completamente habilitadas, el Ejército Nacional reintegra su compromiso de continuar apoyando a los diferentes gremios, sirviéndole como puente para la comunicación con el gobierno nacional. Y el representante a la Cámara, Luis Emilio Tobar Bello, seguirá con su credencial hasta que la sesión primera no resuelva si acepta la recusación presentada por la defensa. Magistrados de la sesión quinta tienen investigaciones. Noticias La Lupa Araucana indagó a profesionales del derecho en el departamento de Arauca para conocer en qué consiste la recusación interpuesta por la defensa del representante a la Cámara, Luis Emilio Tobar Bello. Actualmente en la sección quinta están cursando dos procesos electorales que ya la gente los conoce. En cada uno de ellos la defensa de Luis Emilio presentó una recusación contra los miembros de la sección quinta específicamente. ¿Cuál es el paso siguiente? Es necesario esperar que la sección primera del Consejo de Estado decida si acepta o no la recusación en cada uno de ellos. Es lo que actualmente existe en cada uno de los procesos, tanto en el de sabotaje como en el de doble militancia. Porque los magistrados no aceptaron la recusación formulada por el doctor Gustavo Quintero esencialmente. En la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes investigan algunos magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado. Es necesario esperar que se pronuncie la sección primera en cada uno de ellos. Y por esa razón los procesos se suspenden. El de sabotaje, había una audiencia de pruebas el 3, queda suspendida hasta tanto se decida el tema de la recusación. Y en el de la aclaración de la sentencia de la doble militancia ocurre lo mismo. Para el abogado araucano Frei Forero, el representante de la Cámara del Centro Democrático continuará como representante de la Cámara por el Departamento de Arauca. Luis Emilio sigue siendo representante de la Cámara por el Departamento de Arauca por cuanto el fallo de doble militancia aún no está ejecutoriado. Porque él ha utilizado un mecanismo que no es dilatorio, es una alternativa que presenta la ley para uno defender sus intereses. Y si él vio la oportunidad a través de su abogado de que se podría incurrir en la causal de impedimento, pues sencillamente lo presentó porque está dentro de la ley. Pero será el juez contencioso el que decida ese asunto y ahí la defensa de Luis Emilio determinará qué camino seguir en cada uno de los procesos. Esta radionovela continuará el próximo año debido a que los magistrados del Consejo de Estado salieron a vacaciones de fin de año. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal, vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Mi gente linda de Arauca, la invitación es pa' que se totiende la risa por primera vez Don Gediondo, Dios mediante, este jueves 20 de diciembre, 8 de la noche, Centro de Convenciones, Los Libertadores. Allá nos vemos, pa' que se totiende la risa, la abuela pa'l que no vaya y estaremos con el gallo de la señorita Melina. Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, pie de monte y sabana es una sola. Arauca es una sola fiesta, viva el espectáculo de Joropiando por la Paz, como homenaje a las víctimas, este 2 de diciembre a partir de las 2 de la tarde, en la avenida Juan Isidro Daboín, más de 1.300 bailadores y bailadoras para disfrutar del mejor joropo del mundo. El 3 de diciembre, la serenata Arauca, homenaje al viejo zorro de la canta llanera, Lorenzo Balta, Parque de la Paz desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. El 4 de diciembre, el gran encuentro Raizal, el día de la araucanidad en la avenida Ciudad de Arauca. Y el 8 de diciembre, los más aguerridos llaneros atraviesan el río más cantado de la patria, el río Arauca, a partir de las 5 de la mañana. Y a las 8 de la mañana, diferentes concursos en la antigua plaza de ferias. Invita a gobierno departamental, humanizando el desarrollo, y la oficina asesora de cultura del departamento de Arauca. El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y los comerciantes de Arauca han elegido la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio del municipio capital. Las elecciones se han convertido como una contienda política. Las elecciones a la junta directiva de la Cámara de Comercio de Arauca se han convertido como una elección política, debido a que a muchos políticos araucanos influyen en los comerciantes. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca entregó un balance. Con el 78.09 de votos se eligieron los miembros de la Junta Directiva 2018-2019-2022. Se transcurrieron en completa normalidad, con total transparencia. En el marco de la legislación 17-27, tuvimos un total de 164 votos válidos de 210 afiliados actos para votar. La lista número 1 sacó 95 votos, es decir, el 58%. La lista número 2, 12 votos, es decir, el 8%. Y la lista número 3, 55 votos, es decir, el 33%. Dos votos en blanco. Y para la revisoría fiscal tuvimos 112 votos, el 68%. Y la lista número 2 obtuvo 45 votos con el 27%. Seis votos en blanco para el 4% y un voto nulo para el 1%. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca dio a conocer los nombres de los nuevos directivos de la Cámara de Comercio. Los directivos selectos son el doctor Francisco Vescanse Betancur, con suplencia de la señora Dora Inés García, el señor Holman Eduardo Fuentes Garrido, con suplencia de Iván Álvarez Higuera, las inversiones y negocios del Oriente SAS, Carlos Argemiro Rincón Cabrera y Ramiro Cabrera Mojica, con JM Servicios Integrados SAS. Estas son las cuatro personas que integran nuestra nueva junta directiva para el periodo 2019-2022. Queremos, y la revisoría, la revisora fiscal es la contadora pública Rosa del Mira Ángel Calderón, con suplencia de José David Mendoza Torres y Noemí Rodríguez Navarro. Las elecciones de la Cámara de Comercio de Arauca estuvo vigilada por un funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio. Estas elecciones contaron con presencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Nosotros ya llevamos dos periodos consecutivos solicitando el acompañamiento de esta entidad como garante del proceso, pero entre otras cosas también contó con un testigo electoral por solicitud de la plancha número 3 y contó también con el acompañamiento y el monitoreo de Confecámaras a nivel nacional. Tuvimos, Carlos, como te digo, un compromiso de verdad que ciudadano y con el sector empresarial enorme, nuestros jurados que estuvieron ahí durante 10 horas sentados, que estuvieron ahí atentos al proceso electoral, sin un solo error en la contabilidad, en el escrutinio, lo que demuestra que en esta entidad hacemos las cosas con transparencia y con legalidad. En las elecciones de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Arauca se presentó mucha turbulencia. Desafortunadamente pudimos observar que hubo mucha turbulencia en el marco del proceso, pero bueno, así son los procesos democráticos y pues las tres listas eran listas legítimas, los tres estaban habilitados para ser elegidos y vimos que sí, hubo como un fervor y hubo una pasión muy grande en cuanto a las listas que se presentaron, a una de las listas que se presentaron, pero bueno, gracias a Dios todo transcurrió en completa normalidad. La nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio iniciará su periodo a partir del 1 de enero del próximo año. Y 3.000 millones de pesos se invertirán en la recuperación y construcción de un box culver en la vía Corocoro-Crabónorte. En el presupuesto no existen más recursos para esta carretera. La administración departamental en el presupuesto dejó algunos recursos para el mantenimiento de unos box culver de la vía que comunica el municipio de Arauca con Cravo Norte. Efectivamente fueron unos recursos asignados en el Superávit con Vigencia Futura 2019, un proyecto por valor de 3.000 millones de pesos que en estos momentos está en etapa precontractual ya en la gerencia de contratación. El proyecto contempla rehabilitar unos box culver que pues los que hemos transitado la vía nos hemos dado cuenta que ya están colapsados, los vamos a rehabilitar y vamos a construir otros más sobre el sector, unos sectores que tienen problemas en cuanto a la evacuación de las aguas lluvias al lado y lado de la vía. Entonces lo que vamos a hacer con estos recursos es, además de recuperar los puntos más críticos que la vía tiene, que es lo que hemos venido haciendo durante nuestro gobierno, digamos que con estas obras de mantenimiento garantizarle la transitabilidad a la gente de Cravo Norte y no dejarlos incomunicados como pasaba en otros años anteriores, podemos habilitarles los puntos más críticos pero además vamos a construir estas obras de arte que son cerca de 8 obras de arte que vamos a hacer en este sector. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental, los trabajos se iniciarán el 31 de diciembre del presente año. Los trabajos pues los tenemos presupuestados que las actas de inicio arranquen el 31 de diciembre por los cronogramas que hemos tenido y esperamos que pues en este verano las podamos iniciar. Ya los trámites ante Corporinoquia están adelantándose, esperamos también contar pues con el apoyo y la agilidad de Corporinoquia para los permisos ambientales menores y poder arrancar las obras puede ser finalizando enero o comienzos de febrero. La Gobernación de Arauca no dejó recursos para seguir la pavimentación de la vía Corocoro Cravo Norte. Para esta vía presupuestalmente no la tenemos contemplada, el presupuesto 2019 no contempló más inversiones para la vía Cravo Norte, se tienen digamos pensadas algunas gestiones sobre todo que si se reactiva el contrato plan allí sí hay unos recursos para la vía Cravo Norte, ojalá podamos hacer unas gestiones importantes con el Gobierno Nacional a través del contrato plan nacional y podamos incorporar otro tramo de pavimento de esta importante vía secundaria. La única esperanza de los habitantes del municipio Cravo Norte es que se reactive nuevamente el contrato plan donde existen algunos recursos para esta carretera. En el municipio de Arauca se iniciarán las campañas de prevención de los incendios forestales por la temporada de verano. El decreto municipal se aplicará estrictamente a los pirómanos. La Coordinación de Gestión del Riesgo del municipio de Arauca iniciarán las campañas para la prevención de los incendios forestales debido al verano que inició en esta región del país. Las primeras acciones es hacer estas campañas que a ustedes nos ayudan mucho en promocionar la gestión del riesgo con respecto a la prevención de incendios forestales. Lentamente la comunidad rural está tomando conciencia de que los incendios forestales provocados, los que hacen las quemas que hacen los campesinos en la sabana, los criollos, que para recuperar o para mejorar una sabana, ya hoy se están dando cuenta que es totalmente falso, que es un daño irreversible que le hacen al subsuelo y que sí es cierto que nace el nuevo pasto, pero esos nuevos pastizales nacen con mucho menos nutrientes y obviamente haciendo afectación a la alimentación de sus ganados. Según Norberto Marín del Comité de Gestión del Riesgo del municipio de Arauca, la comunidad está tomando conciencia en no realizar quemas en la época de verano. La comunidad está tomando conciencia en evitar esas quemas que se hacen en la sabana. También se promociona evitar a toda costa, empezamos por todas las emisoras, que las personas que van a los paseos, que van a pescar, que van a muchas partes a caños, si hacen fogatas que la dejen y que se concienticen que deben quedar totalmente apagadas para que no generen ningún problema de riesgo de incendios forestales en las riberas de los caudales de agua, que son donde más se hace daño, porque es donde más se perjudica tanto la flora como la fauna silvestre. El funcionario aseguró que por la Secretaría de Agricultura Municipal se formula un proyecto para instalar algunos puntillos. Se adelanta por parte de la Secretaría de Agricultura también un proyecto donde se estará dando alguna ayuda con respecto de puntillos en los sectores de veredas que están mucho más afectadas por la problemática de la sequía de los caños y de los espejos de agua. Se adelanta también un proyecto en la conformación de los 10 comités de vigía forestal de las 10 veredas del corregimiento de Maporillal. Esta conformación tiene eso. En primer lugar, que sean concientizadores de sus propias comunidades que a toda costa se deben evitar las quemas en la sabana. También se capacitan para que ellos atiendan un conato de incendio que se pueda generar en su vereda. Y también se les da una mínima, un kit de herramienta mínima con la que pueden ellos efectivamente atacar esos conatos de incendio. Y en caso de que se les salga de las manos esos conatos, pues inmediatamente avisar al cuerpo de bomberos para que ellos puedan salir a atender esas eventualidades. La administración aplicará el decreto donde multará a los pirómanos. Cada vez más ese decreto sigue siendo más estricto, sigue teniendo mucho más cumplimiento. Y tanto la corporación como la policía ambiental, nosotros tenemos aquí alrededor en el área sururbana problemas de muchas quemas. Se han reducido las quemas a nivel rural, pero también se nos aumentan las quemas aquí. Y es por el problema de la cantidad de gente que genera esa problemática. Hasta el momento no se ha presentado el primer incendio forestal en el municipio de Arauca. Vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Diputado Hernando Henao, liderando nuevas ideas para el Departamento de Arauca. Diputado Leison Botía, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Jesús Daniel Rodríguez, trabajando por el Departamento de Arauca. Experiencia, gestión y compromiso. Presidente del Consejo, año 2019. Ya llegó el mes de diciembre y el año viejo se va. Y Pago Express les desea feliz año y Navidad. Es una empresa araucana de recaudo y mucho más. Balotos y pagos confiables recibidos de enelar. Pago Express, Pago Express, les desea felicidad. Pago Express, Pago Express, les desea felicidad. Felices fiestas y feliz año nuevo les desea la familia de Pago Express. Hernandarío Camacho, alcalde del municipio de Tame. Cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Inició en Flor Amarillo la recolección de firmas para agilizar el proceso del asesinato de los hermanitos Torres Jaimes por el teniente Raúl Muñoz Linares. Buscan que el próximo año se realice el acto de perdón. En el distrito de Flor Amarillo, el municipio de Tame continúa la firmatón para buscar el pronunciamiento por parte del Ministerio de la Defensa por el asesinato de los hermanitos Torres Jaimes por el teniente Raúl Muñoz Linares del Ejército Nacional. Estamos adelantando los formatos y la recolección de firmas en la jurisdicción del distrito de Flor Amarillo, el Tame, a fin de elevar esta comunicación al tribunal de Bogotá para que se produzca el fallo, a fin de que el Ministerio de la Defensa pueda realizar un acto de reconocimiento, responsabilidad y perdón ante la familia y los moradores de toda esta región golpeada por la violencia, por aquello del asesinato y violación de los hermanitos Torres Jaimes. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental de Arauca manifestó que la recolección de la firma se realiza en Flor Amarillo. En todo el distrito de Flor Amarillo, jurisdicción de Tame, en algunas veredas de Arauquita y bueno, aquí en Arauca, en la oficina 302 de la Asamblea Departamental, también se están recolectando las firmas. El diputado de Arauca aseguró que se busca conseguir muchas firmas para radicarlas ante los jueces que llevan el caso. No, las que más se consigan. Lo importante es llamar la atención de la justicia ordinaria, que entienda el profundo dolor y esta herida profunda que ha quedado en las comunidades, que se repare en parte con un acto de reconocimiento a los habitantes de esa región, alivia un poco el dolor. Pero creemos de que todavía falta un tramo, seguramente será en el transcurso de la vigencia del 2019 cuando se lleve a cabo este acto. Se espera que el próximo año se radiquen estas firmas y así el Ministerio de la Defensa realice el acto de perdón ante los familiares de los menores asesinados por el teniente Raúl Muñoz Linares. Y el próximo año el Departamento de Arauca recibirá un 60% adicional en los recursos de regalías que el año anterior. De 280 mil millones de pesos pasará a 415 mil millones. El presidente de la República, Iván Duque, les cumple a las regiones productoras de regalías que recibirán un 60% más de las regalías que en los años anteriores recibían. Esta vez pasó de 7,9 a 12,7 billones de pesos. El Congreso de la República aprobó el presupuesto bienal de regalías 2019-2020 que presentó el Gobierno Nacional por 24,2 billones de pesos, el monto más alto desde la creación del Sistema General de Regalías en el año 2012. El Departamento de Arauca recibirá un 50% más de los recursos de pasar de 280 mil millones en el año 2017-2018 a 415 mil millones de pesos en los próximos dos años. Si se tiene en cuenta específicamente los recursos destinados a inversión, el monto pasará de 248 mil millones a 336 mil millones de pesos, cifra que representa un crecimiento del 35% con respecto al año anterior. Todas las regiones del país recibirán más recursos por regalías, impulsando la equidad y el desarrollo. Estos recursos existen gracias al desarrollo de proyectos de petróleo, minería y gas que están generando grandes beneficios para el país y las regiones. Hay recursos para los municipios, los departamentos, la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, la paz y el ahorro. El reto es que los recursos de regalías se traduzcan en obras. Con el fin de agilizar y dinamizar la inversión de recursos en los territorios, las empresas que realicen actividades de exploración y explotación podrán formular y ejecutar proyectos de inversión como parte del pago correspondiente a regalías. Este será un mecanismo voluntario entre las entidades territoriales y las empresas productoras. Estos proyectos deberán contar con la aprobación del órgano colegiado de administración y decisión OCAD y priorizar el desarrollo de infraestructura en servicios públicos, vías terciarias, así como proyectos agrícolas y productivos en las regiones. Y hasta aquí una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todos aquellos que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales. También por la señal de TV Satélite Canal 4. Feliz noche para todos. ¡Suscríbete al canal!